Con la ayuda de la gráfica de la función f, calcula los siguientes límites y aquí nos muestran la gráfica de nuestra función que esencialmente son varias líneas rectas unidas, o bueno y aquí con este salto y nos piden calcular estos dos límites, comencemos por este de aquí arriba, el límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 entre x menos 3, así que nos fijamos en el 3, ok aquí estamos en el 3, f de 3 y en este caso f vale 1 ¿verdad? en 3, así que lo que vamos a hacer es calcular la pendiente tomándonos x digamos cercanos, x cercanos a cada una de... bueno x cercanos a 3 ¿verdad? Nos podemos ir aproximando por la derecha o por la izquierda, eso de ahí no hay ningún problema, el detalle es que nos vamos a ir aproximando, ahora bien nosotros estamos parados digamos sobre una recta, si estamos suficientemente cerca del 3, estamos sobre la misma recta, esto es una recta, así que nada más tenemos que calcular la pendiente de esta recta y eso es muy sencillo porque digamos por cada cuadrito que yo avanzo hacia la derecha, yo bajo dos cuadritos, ok, entonces podemos ver que la pendiente aquí es menos 2, por cada uno hacia la derecha bajo dos, ok, entonces la pendiente en este caso es menos 2, aquí tenemos que nuestra pendiente es menos 2, muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el otro límite, vamos a ver qué pasa con el límite cuando h tiende a 0 de f de 8 más h menos f de 8 entre h, así que nos fijamos en el 8, muy bien, digamos aquí ya estaba incluso marcado, tengo el punto 8, f evaluado en 8, muy bien, y lo que yo voy a hacer es tomarme h muy pequeñas y me voy a ir aproximando, otra vez esta es la fórmula de una pendiente, ¿verdad? Tomo 8 más h, por ejemplo si h es negativo pues andaré por aquí o quizás por acá, ¿verdad? y me voy a ir aproximando hacia el 8, luego esta es la fórmula de la pendiente, sin embargo hay que notar que si yo tomara puntos a la derecha, aquí hay algo extraño, ¿verdad? Pero no pasa nada porque me está diciendo que me tome h que se aproximen a 0, pero no arbitrariamente, sino que sólo se aproximen por el lado izquierdo, es decir, cuando nos tomamos h negativas, así que sólo vamos a irnos tomando estos puntos, muy bien, entonces por ejemplo me puedo tomar este de aquí, esto es 8 más h, coma f de 8 más h, muy bien, esto es este punto. Ahora, ¿cómo calculo la pendiente? Otra vez, pues aquí resulta que por cada 2 que yo avance, ok, por cada 2 que yo avance en la dirección horizontal, yo subo 2 o bien por cada 1 que avanzo yo subo 1, así que la pendiente no es otra cosa más que 1, muy bien, es decir, si por cada 1 que avanzo a la derecha, subo 1, pues la pendiente es 1, ok, así que notemos que si nos aproximamos por la derecha, es decir, hagamos un breve experimento, si nos vamos aproximando por la derecha, la pendiente parece que va haciendo cosas raras, de hecho hace cosas tan raras que aquí vamos a tener una pendiente infinita.